y story time parte 5 de sugar daddy griego que se seccionó con la ciudadana colombiana y que por celos casi le quita la vida bueno resulta que al esposo lo impactaron pero no fue de gravedad ella recibió la mayor parte este anteriormente este hombre le había pagado a ella cirugías estética así que ella se había puesto glúteos con silicona y también ella estaba prácticamente hecha liposucción y todo entonces cuando a ella le impactaron por la espalda dice ella que la una de las balas atravesó por sus costillas y salió y que los tres impactos más se los metieron en los glúteos o sea se les rompieron la silicona así que ya estuvo muy enferma estuvo súper grave ella dice que estuvo súper grave al borde de la muerte su recuperación de ella tardó aproximadamente nueve meses su esposo se pudo recuperar ya que sus heridas no fueron de tal magnitud ella jamás puso denuncias aunque la policía insistió de que ella denunciara este caso pero ella decía que le daba mucho miedo porque este griego era muy poderoso cuando ella se recuperó con su esposo decidieron viajar a españa y allá viven actualmente con sus dos hijos y todo de este señor ella no volvió a saber nunca más nada así es y que ella todavía le da miedo regresar a colombia de que pensando de que este hombre todavía pueda tomar represalia contra ella ya no sabe si este hombre sigue viviendo en colombia o se regresó a grecia o cuál es el paradero de este hombre pero ya dice que le da muchísimo miedo todavía pero todavía pensar en este señor y nos envía este story time para que tomemos reflexión muchas de las chicas que están conociendo parejas interraciales y que a veces se dejan deslumbrar por los famosos sugar daddy muchos de estos sugar daddy se obsesionan con las chicas se obsesionan con sus víctimas y terminan a veces quitándoles la vida así es chicas yo yo espero leerlas en los comentarios qué opinan y sobre todo no se olviden que las que las estoy leyendo por instagram envíenme sus historias al instagram y si se pierden algunos de los repris de mis historietimes chicas vayan a verlos a youtube así que las leo en los comentarios qué opinan sobre este caso nuestra amiga en la actualidad ya dice que está muy bien en en españa está con su esposo está tranquila con sus hijos y que esa mala experiencia que le que le pasó por la ambición por el dinero ella no la volverá a repetir y así que le envía muchas chicas para que tengan alerta chicas chicas las leo qué opinan cuídense mucho dios me las bendiga y nos vemos en otro history time el día de mañana bye